Hola y que tal mis herranos mascapapas, bienvenidos a un nuevo video sobre una serie que dejé abandonada como hace 4 meses o algo así, de regreso a los tiempos pasados. Y hoy vamos a jugar a terapia de choque y vamos a usar al viejo, si como pueden ver acá tengo descargado el mod de 4det español latino, solo porque si, punto final. En el anterior capítulo, no se si se recordaran, pero habían muerto Francis y Zoe por alguna razón, y revisando la grabación me di cuenta de que había sido un charger que se había llevado a Zoe y había sacado a Francis volando. Y por eso yo solo me he llevado con el Bill. Bueno, esta historia continúa después de que el repartidor de la pizza se infectara del cobicho y le diera gripa, gripe extrema. Así que vamos a jugar. Les voy a jugar. Dios, creo que toca caminar. Toca. Si, bueno, pues la próxima vez que alguien se ofrezca y fregaros, no le disparéis. Está bien. No, un zombie, que era un zombie. Vamos a bajarle un poquito el audio. Ah, ahí más o menos. Y Francis, un botiquín. Botiquín por aquí. Muy bien, nos llevamos este bate Tengo un poco de lag Aquí viene el repartidor Ahí está su escintor Y don quedó tieso Ahí está Está con depresión Ya vamos, vamos Hay que avanzar Tengo Bueno, básicamente estoy con el ping No tan alto Así que no creo que me dé tanto lag Pero sí me está dando lag Hay un trombie Respeto Serrano Oh, qué troll Don tan, don tan Hay que avanzar No hay nadie ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bien, muy bien Oh, Dios mío Es por acá Wow, qué troll Escucho un fumador Escucho un fumador Wow Hay que jugar Hay que dar palazo Hay que dar palazo Vamos a lanzar tu cabeza Hasta que llegue al otro lado del país Oh, no Hoy 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 No se quiere, boy Fuera Un gordo Un gordo What? No te pares Te llega la horda Te llega la horda Correle mano Correle mano No, no Ay, Dios mío Soy viejo Respeten Tengo sesenta y tantos años Sesenta y diez Lo sabía Troll No me acuerdo Si por En este capítulo Apareció un tank Hace ya tiempo Que no juego Oh, Dios mío La escopeta más pro La escopeta para mancos ¿Qué es eso? A ver ¿Qué tenemos aquí? Vómito De tu etío El nacho Ay, Dios mío Acá venimos Entonces ¿Por dónde se va? Por acá Chao Esta mañana Uh, lanzagranadas Más ratito Sí, es por acá Troll Fuera Que pro, que pro Hasta ahora Solo ha seguido un gordito Y se ha escuchado Un formador a lo lejos Oh, un chute Avancen, avancen Que pro el gordo Que troll, que troll Fuera, güey Fuera Fuera, cerrado Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ay, no sabía que había una escalera Yo siempre bajaba por el camión No veo a ningún tank Hasta ahora Son los vidos gorditos Muy bien Hay Hay una jirafa Por ahí Hay una jirafa Una avestruz Y una bruja Ahí está Ahí está Danlo lejos Danlo lejos El troll Que cobarde No sabe jugar Me falta fe Junto de la bruja Oye, fumador Oye, que troll Que troll Que troll Que troll No, que troll Muere No la vi Es smoker Es troll Ya te tengo Arriba Ahora te debo una Muchas gracias Francis Aunque igual te voy a dejar morir Pero te estén atrapando Que hay por acá Una molotov Troll Avancen, avancen Hay una avestruz por ahí Hay una avestruz Y también hay un shot Chor, chor La jirafa No lo Que troll Le di en el aire Muy bien Disparamos esto Y Ahí lanzamos esto Creo que este va a ser El capítulo más corto De revés Que hemos pasado Porque solo tiene dos capítulos Creo que va a ser También junto con el De la ciudad Fuera La jirafa De la avestruz Alguien está Un activo Oh, Dios mío Madre Oye, tratero Que troll Ahí se está quemando Oh, un bate de bacon No, me quedo con mis palazos Fuera Fuera Ahí un chorro Ahí un chorro Ahí un chorro Ahí un chorro El lolo El lolo El guitarra Que troll Que troll Vieron eso Nadie Sino un poco como yo Ok, soy manco Se llega el muerto A sumar Si me escuchan mal Es porque estoy con gripa Extrema Nivel 10 Y poterme ¿Pueden matar a los zombies? Al menos Vas a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Quién sos? Se me acaban las balas Piojo 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 Oh, Dios mío Voy a recargar Y ahí está Avancen, avancen Serranos Otra vez Esa avestruz Ahí está, ahí está ¿Quién aparece? Está roto Yo me recuerdo Que estaba sano Una ambulancia Un carro Otro carro Otro carro Otro carro Parece Perú ¿Qué dice ahí? Eastern Waterworks Traducir eso más tarde Solo que ahorita Escucho un chulo ¡Ay! ¡Ay, Lolo! ¡Troll! ¡Ratero! ¿Otro fumador? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, me caí! No, Francis Yo me curro Ah, no No tengo Vamos de King ¡Qué troll! ¡Lanzale pipi bomb! Guarda un gordo ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¿Y tú qué? ¿Un tank? Recién aparece, ¿no? Recién aparece Tenía razón Si aparecía un tank ¡Qué drolazo! Me está acabo volando Me saca volando Me saca volando Me saca ¡No, no, no! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Ahí voy a dar! Vamos a ganar con su vida No me voy a repetir toda la campaña de nuevo ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Veo el cielo! ¡Me está negreando! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Los bots después! ¡Qué troll! ¡Qué troll ese tank! Recién aparece Yo ayudo al Francis Tengo un chute de adrenalina que me acabo de inyectar como un propósito Estoy reventado Estoy hecho polvo Allí nos refugiaremos Muy bien Eh, pastillitas su droga de vil y un botiquín No cierran la puerta No cierran la puerta de cerranos Bueno, ya que ¡Oh! ¡Qué troll! 128 zombies Hemos repartido palazos ¡Qué troll! El negrito Negrito de ojos claros Osuna La witch Junto con el smoker que me trollaron ¡Horrible! 44 matados en combate cuerpo a cuerpo ¡Ah! ¡Qué rico! Jugo de agua Y ¡Oh! ¡Qué pruebo! ¡Cargó rápido! ¡Primera vez! La mayoría de veces carga lenta esta cosa o no dispare respeto ¿Qué dice aquí? La gente se dirigía a Riverside Station Outdoors Mainland United States A ver A ver Safety zone Zona segura al sur Zona segura al sur Zona segura al sur You suck You suck Apestas Oh que troll Intento rellenar el video para que no se haga muy vacío ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Fue! Déjame avanzar ¡Soy viejo! ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? El pantano no juega mucho Eeeh El texto What the fuck Hay un avestruz por ahí Hay un avestruz Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, choro! ¡Choro! Fuera Disparen 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 Les llega el muerto No gracias Ya comí Soy viejo Besito Respeto Muchas gracias Permis 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 Permiso Y Permiso Nos vemos antes de la cena A las 4 de la tarde Que troll Sigue la firafa Sigue La jirafa sigue viva Creo Ya me estoy trabando No puedo La jirafa La avestruz Como sea que se llama What the fuck Si ni siquiera lo toqué Bueno ya que Lógica Vamos a escuchar el vientito Ahí está de nuevo ¿O qué fue? Le dio cáncer ¿Qué troll? ¿Container? ¿Container o contenedor? Como sea que se llame ¿Escucho un piojo? Sí, un piojo Hay un piojo Por ahí Hay un piojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh ¿Cómo voló? Hay un gordito Por ahí Que me hagan La misma troleada Que el smoker Nada más Primero Donta a la bruja No Otra vez Otra vez Maldito El gordo y el smoker Eran cirotrones Smoker Fumador Mejor dicho Fumador Fuma coca Fumar su cigarrito Solo sé que Ya van dos veces Que me troleé A los disfrutados especiales Para asustar a la witch Yo no entiendo Cómo le asusté a la witch Y ni siquiera le disparé Le disparé al gordo Bueno, como sea Avancen Peguar ¿Cuál? Me vas a dar una de gira Ataque inminente Oh Te vas a llamar Roberto Fuera Roberto Es lo tuyo Oh Qué truco Muy bien Muy bien Vamos a encender Esta cosa Cobertura Joder Estoy demasiado viejo Si, estás viejo No reclames Oh, que truco Esta cosa No entiendo Por qué baja bien Esto Permiso Intento escapar A ver Como ahorita Estoy jugando Terapia Y de choque Voy a intentar Conseguir un logro Que es encender El generador 20 segundos Después de que se haya apagado Un piojito Ahí Un piojito Que troll Protejan Ya voy a sonar En la nariz Oye 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 ¿Qué es otro? Otra jirafa Bueno Ahora hay uno Hay uno que le hace No sé cómo Se que este tiene mucha gripa Por Dios Baja más rápido ¿Y tú quién eres? El fumador Por ahí Hay gordo Podemos subir a esto Allá Oye 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 Que troll Ya van varias veces Que lo salvo Mira otro palazo Hay un gordito Hay un gordito por ahí Lo acabo de ver Bueno Que venga Primero Y ya le hace Y de ahí lo mandamos Con papacrito Bajo 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 Viva Serrano Que el generador Se va a apagar No 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 Mijo ¿Alguno no tiene una bomba? No No creo que está guardando La bomba ¿Está? Pues Respeta Soy viejo El gordo El gordo Que vimos hace un rato Protejan Es la única mujer No hay reproducción Es abuso Vamos Balazo Balazo Hay un choro Otro choro Ocho Al negrito Al negrito Al negrito No El negrito Ya pues Ve pa' acá Matito Tan No te vayas Por el negro Es racista Ay Dios mío Hay un fumador por ahí Y Un tank Ay Respeta Soy viejo Una excursa perfecta Que troll Vamos a quedarnos Acá al ladito Del generador Cuando se apague No hay nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tercero Catorce Quince Seis Veintiséis Siete Veintiocho Veintinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Es que es lenta Esta basura Esa Oh Me falta un segundo O me falta un segundo No sé Pero no No hay load Fuera Ahí Otro Ocho 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 Serás tu El pro El fumador Que No hay nadie Está detrás del árbol Kentron Parece ninja Fuera Recargan Balazos Balazos Por botones Ya baja el camión Sobrevida Mijos Ninja Casi está abajo Kentron Se demora una eternidad Este piojito Gasolina Gasolina Fuera Permiso Permis Se quema Juego Aísles Gurnas Otro Choro Hay un choro Hay un choro Hay un choro Hoy Hoy Quietos ¿Dónde debería aparecer otro tanque en este momento? Hay un Si Tenía razón Ya llegó Ya llegó Ya llegó El heladero El heladero El heladero Nos viene a funar Nos viene a funar Ya lo prendí en juego Que troll Que paz Esta cosa Ya Ya Termino de bajar Si Un momento Tengo que revisar algo Chute Me da razón Corran Mijos Corran 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 Les dije Muertos Wow Que troll Este camión Es idiota Y Bueno Así Oh Que troll GG También Bueno Así Como que Francis Murió No me dejan Terminar Bueno Así termina Este Capítulo Que troll Solo 18 minutos Pero en la grabación Real Voy como 22 El más corto Seguro Bueno Lo veremos Ya en The Last Stand Vamos a ver Las estadísticas A ver 92 Matados en el cuerpo A cuerpo 5 hunters 2 boomers 1 smoker 0 chargers 1 jockey 1 spitter 2 tanks 1 witch 15 evitados especiales 227 normales 242 infectados 480 mayor cantidad De daño 3 incidentes De fuego Como que No Me van a afunar Me van a afunar Bueno Hacia Hacia cabo Este Bello Glamuroso Espléndido Glorioso Capítulo De De regreso A los tiempos Pasados Nos vemos Nos vemos En el siguiente Adiós A los tiempos Gracias por ver el video.